Hola, ¿qué tal? Bueno, como había dicho en el video anterior, lo que voy a hacer en este de nuevo es tocar las páginas 20 y 21, ejercicios 1, 2 y 3, que es para el estudio de las notas ligadas. Con estas páginas yo considero que está completado, llegar hasta aquí sería fabuloso el módulo 1, o el primer año de niños, y a partir de aquí, en la página 23, vamos a encarar ya lo que es el segundo, donde también ya pueden ir encontrando videos de eso, para que les guste, o sea, voy a tocar de corrido los tres ejercicios, y después voy a dar algunos tips para resolverlos. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Ejercicio 2 Ejercicio 2 Ejercicio 2 Ejercicio 2 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 2 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 Ejercicio 2